¡Laura! ¡Ayúdame! ¡Ay, sí se arreglan, ¿verdad? Cuando me tienen que llevar a mí no se arreglan, ¿verdad? ¡Mírala! Tiene un moquito ¡Ay, Laura, no digas esas cosas, pero me lo voy a poner! Bueno, soy auténtica ¡Vamos a ir al cine a ver la olla y la bestia! Ella y bestia ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Disculpen, no molesto por no grabar ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente! Soy Paola Y este es mi diario Hola a todos, ¿qué tal están? Yo espero que estén todos muy bien Y hoy les traigo otro video vlog de una semana más en Miami Ustedes dirán, sí, otra vez en Miami Pero es que estuve tanto tiempo en Miami Que me dio para recopilar muchos videos muy interesantes, lugares muy bonitos Y espero que ustedes también lo disfruten así como yo también lo disfruté muchísimo En esta oportunidad les voy a mostrar Wynwood de noche Una noche por Miami Y esto es... Ay, no se ve nada Espérate, Wynwood se debe de ver por ahí Vamos a ver qué tal esto Es una parte de Miami que es muy colorida Wynwood se caracteriza porque hay paredes llenas de grafitis y pinturas de colores de artistas modernos Les hacen como un espacio para que ellos puedan pintar las calles y puedan adornar las calles en vez de un grafitis y ya está Ellos le ponen arte a las paredes y los murales de las calles de Miami Es como... ¿Esto qué es? Un museo No sé Es un museo de arte más o menos, pero callejero Que todo está como el aire libre Estas pinturas las cambian cada... cada mes, cada semana, no lo sé Están muy coloridos Muy artísticos Miren esto Qué belleza Place to kiss Jamás había ido a Wynwood Me impresionó tanto todo el arte que ellos exponen cada arte diferente Entramos como a una galería de arte también Aunque esto es demasiado espectacular Tienen que verlo todo Me llamó muchísimo la atención Tienen colores espectaculares Yo creo que en la cámara no se puede visualizar ni siquiera los colores que estábamos viendo en ese momento Miren esta moto Parece de dibujos animados Parecía como se lo hubiesen sacado de un dibujo animado y lo hubiesen puesto ahí Igual, o sea, exacto Hubo una pintura en particular que me llamó mucho la atención Porque muestra a un joven, me imagino que procedente de países árabes Porque tenían un turbante, solamente salían los ojos Estaba como sujetando a una mujer llena de colores en sus manos Entonces me hizo pensar en la cultura, que es muy fuerte, de religiones árabes Que hoy por hoy todavía oprima mucho a la mujer Una mujer que estaba ya muerta en sus manos Y que estaba rodeada de colores Como para visualizar a la mujer más colorida, más llena de vida Porque ser mujer es algo muy especial también Entonces creo que eso fue más o menos lo que entendí Lo que pude ver de esa pintura Y me gustó muchísimo Fue mi pintura favorita de ese lugar Yo no sé mucho de pinturas Pero es lo que pude más o menos captar de lo que estaba en esa galería En otra parte de la galería también habían como varios cuadros Esta vez con frases o palabras Y había un piano central Y de repente, como pasa en Estados Unidos, como pasa en la vida, como pasa en TNT Un señor empieza a tocar piano Hoy estamos en Winwood y pasa esto ¡Qué maravilla! Creo que fue uno de los mejores momentos que tuvimos en Winwood ese día ¡Wow! Me encanta el paso Poder escuchar esa maravilla de hombre tocar ese piano De esa forma tan, tan, tan emotiva, no sé Y cantaba y la hija estaba al lado y también cantaba con él Y yo también quería cantar pero me daba vergüenza Entonces no canté y solamente lo oí Yo estoy segura que ese señor le alegró la vida Tanto a mí como a muchísimas personas que estaban ahí disfrutando de las obras de arte Y fue un momento muy bonito que no se da todos los días Y que son momentos especiales que nunca se olvidan Luego de ahí decidimos pasear por las calles de Winwood ¡Ay, mira, La La Land! ¡Ay, mira! A mí me gustó una cosa que se llamaba La La Land Y creo que era como un museo de plantas ¿De verdad? ¿Podemos ir? ¿Un museo de plantas? ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde en esta tierra se ve eso? Había un museo de plantas Entramos al museo de plantas Y... Vinimos al museo de las plantas y está cerrado Estaba cerrado Solo hay un cocodrilo Solamente pude charlar con ese cocodrilo y ya está Como estaba cerrado el lugar decidimos también pasear por las calles de Winwood ¿Qué encontramos? Y mientras caminábamos por las calles de Winwood Había algo que me distraía muchísimo Pero es que no podía dejar de verlo ¿Saben qué no puedo dejar de hacer? Ver el suelo al piso ¿Por qué? Por esto Tú bajabas la mirada Y encontrabas frases Tú vas caminando Y... Vas caminando Y... Vengo otra ¿Por qué están ahí? Son tan perfectas En todos lados dice algo Y tengo que leerlo todo Mensajes muy positivos Mensajes muy románticos Yo caminaba Y tenía que pararme Leer Decir ok Si no lo leo todo No soy tranquila Seguí caminando Pararme Leer Y solamente tengo 5 días Ajá, se prendió esto Tambores Winwood está lleno de vida y de arte Es impresionante como hay música por todos lados Y de cualquier tipo Fuimos a una parte donde habían tambores También pasamos por una parte donde habían unos chicos haciendo como mezclas en la calle Estoy impresionada como en cada calle de Winwood hay alguien tocando instrumentos O bailando o... Yo no sé Impresionante Me gusta esta pared Colores, 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 colores Mientras pasaban a la gente, ellos tocaban tambor y le sonrían a la gente Qué vida, ¿no? Qué vida Me enamoré totalmente de esa zona Muy bonita Es muy artística Me la pasaría ahí todas las noches Sin pensarlo Winwood me transmitió muchísimas cosas Y yo creo que es uno de los lugares que no puedes dejar de visitar si vas a Miami Es algo totalmente fuera de este mundo Todo el mundo debería de ir por lo menos una vez en su vida A disfrutar de ese arte tan bonito que tiene en las calles de Winwood Decidimos irnos al Doral El Doral es un lugar donde viven muchísimos venezolanos Y muchísima gente latina Es conocido como Doralzuela Fuimos allí a comer a Pepitolandia ¡Pepitolandia! Con el nombre ya te lo dice todo ¡Pepitolandia! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a él? Él le dio pena ¿Te da pena? ¡Tequeño manía! Haré paso, yo estaría al frente O sea, ya va, espérate Esto es como estar en Venezuela, pero... Doralzuela se llama ¡Pepitolandia! Habían unas hamburguesas gigantes El lugar súper bonito Comimos muy rico De verdad están los pepitos venezolanos Los pepitos venezolanos O sea, quienes venezolanos saben que son los pepitos venezolanos que tienen de todo Yo me comí uno con aguacate, huevo, carne Dependía de todo Yo creo que los momentos hay que vivirlos Sea donde sea Con las personas que te toquen en ese momento Y vivirlo al máximo Así como también tener la oportunidad de ir a un sitio como lo que es Winwood Hay que aprovechar esos momentos para de verdad nutrirse del arte que te dan las calles Que te da la gente Y que te da la vida El arte es tan importante hoy en día Y no se puede dejar atrás El arte es historia Y el arte es presente Y va a ser futuro Hay que tener muy en cuenta que no nada más Estamos aquí para tener una familia Y ordenar una casa Sino para también disfrutar de la vida Y de lo que nos brinda Si tienes la oportunidad de verdad algún día De ir a un lugar artístico Sea a un teatro Sea al cine Sea a las calles de Winwood Hazlo Te aseguro que no te vas a arrepentir El arte es vida Pues esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias por haberme acompañado también en este video Espero que les haya gustado muchísimo Y que nos veamos en el próximo vlog muy pronto Con muchísimo más del diario de Paola No se olviden suscribirse Darle like y comentar Si quieren más videos Qué es lo que quieren ver Si quieren más juegos Pues la próxima semana van a tener uno súper súper chulo Súper chavre Súper Todo lo que tenga que ver con Chulo Chévere Cool Nos vemos muy pronto Y... No se lo pueden perder ¡Hasta luego! ¡Voy, voy! Voy, voy ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!